¿Qué es la institución de la directiva? ¿Qué es la institución de la directiva? Sabemos que las instituciones se mueven en base a las sociedades y demás, que no pueden lograr, si bien acá tienen una rifa muy importante que hacen todos los años, no pueden lograr ese capital para poder hacer una obra de esta infraestructura. Así que los privados ahí fueron también, bueno, tuvieron un papel protagonista. Diego, sobre el trabajo en el interior y precisamente en Tacuarembó, ¿qué otros detalles podés agregar e informar aquí para la teleaudiencia? Bueno, ahora nosotros estamos trabajando aparte con todo lo que son los pasos frontera, estamos trabajando mucho con los pasos frontera. Tacuarembó depende de lo que es la regional de Rivera. Hoy estamos, nos está acompañando también el equipo de Rivera, de Durazno. Bueno, ahora también viene, en un ratito ya uno más, viene el encargado de la regional de Tacuarembó. Entonces, para, bueno, para coordinar, ahora más tarde seguramente vamos a tener otra reunión para ir coordinando toda esta parte, toda esta zona. Y, bueno, viene la ingeniera también, que es la ingeniera de Vialidad, también para, en conjunto, las distintas direcciones del Ministerio poder trabajar y, bueno, y que las cosas salgan lo antes posible. Explícale a la teleaudiencia, ¿qué son los pasos frontera? Bueno, los pasos frontera son todas las regionales que tenemos nosotros, el Ministerio de Transporte, para lo que es transporte de carga nacional e internacional. Cuando uno pasa de una frontera a otra, tanto que, en este caso, que se van para Brasil, bueno, ahí hay que hacer una serie de documentaciones, hay que hacer una serie de documentos, y tiene que pasar, bueno, tanto por el Ministerio, por aduana, por migración, por ganadería, y bueno, y todas esas instituciones, bueno, hacen que puedan pasar o que puedan ingresar al país. Bien, nos imaginamos un arduo trabajo en ese sentido, tomando en cuenta la realidad económica que hay en los países fronteras. Sí, sí, claro que sí. Tenemos varios problemas en lo que es Argentina también, por un tema del costo país, pero bien, la verdad que se viene trabajando muy bien en eso, los camioneros y demás vienen trabajando bien, y bueno, la idea es poder facilitar a todos los camioneros y a todas las empresas de camiones, no solo de camiones, sino, bueno, de ovnius y de pasajeros y demás, que puedan facilitar tanto, bueno, las recorridas que tienen en Uruguay como cuando la salida al exterior.